Vamos ahora con el ejercicio número 9 del examen número 5 de matemáticas, secciones de aptitud, curso preuniversitario penso. La pregunta 7 y 8 la estamos saltando en este bloque de aptitud porque ya la resolvimos en conocimiento. La pregunta 7 corresponde a la 7 de conocimiento y la podemos buscar allí. Y la 8 igualmente corresponde a la pregunta 8 de conocimiento. La pregunta número 9, como es acumulativo, corresponde a un tema anterior, a un tema 1 en este caso. Nos pide una simplificación de esta expresión. Ya lo hemos dicho muchas veces, una simplificación se puede dar si y solo si las expresiones se encuentran factorizadas para poder eliminar, tachar elementos de arriba con elementos iguales que tengan abajo. El numerador es claramente una diferencia de cuadrados, ya lo hemos hecho muchas veces. Se factoriza como suma por la diferencia. Recordemos, la suma y la resta de las raíces cuadradas exactas de cada uno. X en este caso y Y en este caso. Y el denominador es un trinomio. Un trinomio que puede analizarse y verse que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Un cuadrado perfecto, un cuadrado perfecto y el doble producto. Esto va a ser entonces X menos Y al cuadrado. Cuadrado, cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Ahora, ya una vez que está factorizado, podemos hacer la simplificación y el X menos Y del numerador se va con 1 del de abajo y la respuesta quedó X más Y entre X menos Y que es en la pregunta 9 la opción B. ¡Gracias! ¡Gracias!